Queremos enviar un mensaje con motivo de esta Semana Santa que estamos viviendo en medio de esta realidad a nivel mundial. Primero que todo, he sabido que es una Semana Santa muy especial por la manera que tenemos que celebrarla, porque es a través de los medios de comunicación que podemos dirigirnos a ustedes. Este año no tendremos las procesiones ni la participación de la comunidad en los templos, pero sí podemos participar con el Espíritu, con la disposición de celebrar ese misterio que hace parte de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayer celebrábamos el Domingo de Ramos, que comenzábamos con la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Démonos cuenta cómo la Semana Santa comienza con un día de alegría, que es la entrada triunfante de Jesucristo como Salvador, aclavado, como decía el pueblo, o sana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también termina con un día de alegría, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de esos dos días, de esos dos domingos, del Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, está el misterio de la pasión, de la muerte y de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no podemos celebrar la resurrección, el triunfo de Jesucristo, sino celebramos también su pasión. Es por eso que la invitación es a que celebremos esta Semana Santa, desde nuestros lugares, desde nuestros hogares, con nuestra familia, haciendo momentos de oración, sintonizando los diferentes medios de comunicación para unirnos a este misterio de nuestra fe, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja, que el Señor los guíe. Gracias.